Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniel Mancilla, para todos ustedes el PILA, guitarrista de sombras nada más. Quiero mandar un saludo muy grande al programa Visión VIP, que muy pronto conducirá mi amigo Orlando Alarcón por las redes sociales, así que ahí voy a estar contando parte de mi historia musical, mi trayectoria, mi carrera y también compartirles un poco de música, todo lo que hice hasta la fecha, hasta lo que es hoy sombras nada más. Así que no me dejes solo, no me dejes solo, compartamos, acompáñame en esta hermosa aventura que muy pronto mi amigo Orlando Alarcón lo saca por las redes sociales. Visión VIP, allá vamos.